Hola que tal, gracias por estar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo, aquí estamos gracias a Dios con nuestro compromiso, con la firmeza que nos caracteriza para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha ocurrido en el ámbito local, en el ámbito internacional, regional, nacional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. Miren, en el ámbito internacional México duplicará salario mínimo en frontera contra migración, ampliaremos más adelante, así que no se pierda esa información, ampliaremos. El presidente de Venezuela acusa al presidente de Colombia de ser el responsable de cualquier ataque en su contra. En el ámbito nacional familiares buscan desaparecidos en naufragio en Samaná, caramba, no se lo pierda también, ampliaremos. En el ámbito local regional para hoy asaltan el cuerpo de bomberos del San Francisco de Macorís y que asalto, no se lo pierda. Aplazan para el próximo jueves la medida de coerción contra los acusados de herir a un fiscal aquí en San Francisco de Macorís. El alcalde de esta ciudad reacciona ante la denuncia de la extracción de material en la mina en Naranjo Dulce. Rechazan el cese de la medida de coerción contra acusados de rociar ácido del diablo a una mujer y su hija en esta ciudad. Muere hombre en un fatal accidente de tránsito a la madrugada de hoy aquí en San Francisco de Macorís. Impactante, un choque, ¿eh? Una jipete impactó con un poste en la avenida Libertad, esquina Luperón. Despojan una mujer de una pasola a punta de pistola. Quedó captado por cámaras de vigilancia. Comience el patrullaje de tropas mixtas en esta ciudad. Estas informaciones, noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Gracias por estar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo. Miren recordarles que agua del hiru es calidad que supera porque es la que consumo y la que consumen todos los nordestanos. Recuerde que es exenta de bacterias y de sodio. Comuníquese con nosotros para mayores información y para servicio domicilio al 809-290-1379. Calidad que supera es agua del hiru. Recuerde que la casa del desabollador es el centro número uno en la venta de pinturas, las marcas de su preferencia todas en acrílica, semigló, satinada, en aceite. Más de 35 años siendo el centro por excelencia y el que tiene las mejores pinturas. Recuerde que somos los distribuidores exclusivos de la famada pintura Gris 9, formulada con el super clear 888 que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centro de pintura la casa del desabollador. Tienda la suerte, somos parte de ti. Es la tienda de mayor tradición. Todo lo que usted necesita lo tenemos nosotros en Tienda la Suerte porque somos parte de ti. Aquí en San Francisco de Macorís es la tienda más grande por departamentos en el centro de la ciudad. Así que entienda la suerte. Simplemente le podemos decir que entienda la suerte, somos parte de ti. Qué bueno. Miren señores, continuando ya con las noticias e iniciando en el ámbito internacional. Miren, México duplicará salario mínimo en frontera contra migración. El gobierno de México anunció ayer aumentos al salario mínimo que alcanzarán el 100% en los municipios que bordean la frontera con Estados Unidos. Esto con el fin de frenar la migración desde México hacia los Estados Unidos. Así que ahí está López Obrador, Obrador, nuevo presidente de México. Vamos a escuchar declaraciones. Adelante. No sólo moralmente es impostergado, sino que también es económicamente necesario. La desigualdad inhibe el crecimiento económico y dificulta el desarrollo social. Es un aumento del 16% en el salario mínimo. Nominal, en términos reales. Bueno, ahí está la información, ¿verdad? Por allá en México. Así que se duplicará el salario mínimo en la frontera contra migración. Miren, en otro orden en el ámbito internacional, el presidente de Venezuela acusa al presidente de Colombia de ser el responsable de cualquier ataque en su contra. Así se expresó Nicolás Maduro, quien acusó ayer al mandatario colombiano Iván Duque de liderar una acción militar en su contra en un acto militar en Venezuela en el que ordenó armar hasta los dientes a 1.6 millones de civiles. Así que vamos a escuchar entonces al presidente venezolano. Adelante. Y él personalmente dirige la preparación de acciones contra Venezuela. Así lo denuncio al mundo. Nosotros no nos metemos con nadie, Iván Duque. Pero tú, Iván Duque, eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela. Tú, Iván Duque, eres responsable. Bueno, señores, así que ahí vemos el momento en el que Nicolás Maduro se presentó en el día de ayer con todos esos militares para hacer el llamado y anunciar lo que lleva él, lo que piensa en contra del presidente de Colombia. Miren, señores, ya en otro orden, en el ámbito nacional, familiares buscan desaparecidos del naufragio en Samaná. Así que ha causado un gran pesar la muerte de estas personas luego de haberse sobrado esa yola. Y son muchos los que aún permanecen desaparecidos. Vamos a ver esta información. Adelante. A las autoridades que hagan algo que queremos, que lo encuentren, por lo menos sea como sea, pero que lo encuentren. Vamos a darle más para adelante porque aquí está peligroso. Ahí llegó una ola, de repente nos llenó la yola. Mi esposa, que ahora está fallecida, estaba sacando agua y uno cuanto más. Yo estaba malo, yo estaba mal de retómago. Me desperté, vomité y me senté. Me quité el abrigo, el hermano mío se quitó también el abrigo y cuando llegó la otra ola, de repente llenó la embarcación de agua y la hundió. Esa ola de ese sitio es muy activo y esa ola agarraba a las personas y lo estrellaban, lo arrojaban así a los arrecifes y eso era golpe y maltrato terrible. Bueno, señores, ahí están, ¿verdad? Las declaraciones de parientes de esas personas en medio del dolor, repito, en medio de mucha tristeza, desconsolados. Miren cómo se expresan ellos. Qué lamentable que estas personas hayan tomado todavía la decisión de realizar esa travesía y que no pudieron, no pudieron completar sus pretensiones de llegar hacia Puerto Rico. Qué lamentable. Viene a recordarles a todos ustedes que el Comellaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Eli Llaves con venta y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Es El Comellaves en San Francisco de Macorís. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín, o llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque El Comellaves en San Francisco de Macorís con la tecnología de punta, la confección y la elaboración de sus llaves en tan solo menos de 30 minutos, señores. Increíble. Comellaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Qué bien. Y recordarles que óptica máxima visión es la óptica número número uno. Óptica máxima visión. Los lentes de marca, los de su preferencia, lo tenemos nosotros. Calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir, con el teléfono que aparece en pantalla. Recuerde que cada 15 días los expertos médicos cubanos llegan para examinar su vista. No invente con su salud visual. Visítenos. Visite la mejor óptica de toda la región. Óptica máxima visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Muy bien. Miren, señores, como si se tratara de una película increíble, señores, y en una escena, miren este hombre, como si se tratara de una escena de una película, un grupo de desconocido, despojó a dos cabos del ejército de sus fusiles, M-16. Vemos el momento, ahí está. Muchísimas gracias, señor director, en el que se puede observar parte de lo acontecido en ese centro clínico, mírenlo ahí, en el momento en que los militares llevan el preso. Ahí está cuando lo llevan, mírenlo ahí, cuando es ingresado al centro clínico. Y luego entonces, en esa yipeta que va ahí, es que lo llevan a él. Despojaron a los cabos del ejército de sus fusiles, M-16, y ayudaron a ese reo a escapar, que ustedes veían hace un momentito en las imágenes ahí, en su pantalla. Escapando de la yipeta color rojo vino y llevándose a Jorge Gabriel Báez Abreu. Es el momento cuando ellos vienen saliendo, pero lo estaban esperando, señores, un grupo de hombres armado. Lo despojaron a los dos guardias que se vieron en la necesidad de dejar que se llevaran a ese hombre. Mírenlo ahí, Jorge Gabriel Abreu, quien estaba siendo condenado, había sido condenado a 30 años de prisión por asesinato. Jovencito, ¿eh? Condenado a 30 años, Jorge Gabriel Abreu. Y ayer, ayer, un grupo de hombres armado en Nagua, a bordo de esa yipeta, se lo llevaron. Le apuntaron a los dos guardias y le despojaron de las armas y escaparon, ahí está, en esa yipeta. Eso fue en Nagua. Así que tensión en Nagua, tras la búsqueda de este hombre por allá que escapó ayer, con la ayuda de otros, que repito, despojaron a guardias de fusiles de M-16 y se lo llevaron en ese vehículo que observamos ahí, esa yipeta. Yipeta color rojo vino. Muchísimas gracias. La policía está investigando ese hecho, señores, que mantiene atemorizado a los residentes en Nagua y la policía busca a ese hombre. Muy bien. Al WhatsApp, inmediatamente, el 4270, se pone en contacto con nosotros, nos dice por aquí, vamos a ver, es un video, más adelante trataremos de ver, está pasando esto frente al albergue donde están todos esos niños. Dice por ahí, caramba, eso es parecer un vertedero, un basurero y están quemando basura. Wow. Hemos denunciado estas reiteradas ocasiones, en varias ocasiones. Carmen Guava, desde el Madrigal, nos envía por aquí también un lindo video animado. Dios le bendiga a muchos hermanos. Vladimir dice por aquí. Continuamos con el, bueno, vamos a ver, por aquí nos dice el 4633. Se llama Ambioris Álvarez Santos. Para Ambioris. ¿Cómo está? Nos dice por aquí, está, me felicita mi hijo Ambioris. Ahí está, muy bien. Felicidades para Ambioris. Elsa desde las Guaranas nos envía también algunos audios que más adelante trataremos de escuchar. Margo, desde el sector Hermanas Mirabal. Buenos días, Paula, felicítame a mi amiga Natalie, que está de cumpleaños. Ella es fiel televidente del programa. Natalie, felicidades, que cumpla muchos años más. Qué bien. Continuamos con Wilson, nos envía por aquí una fotografía. Más adelante, buenos días. Nos dice por aquí, gracias. Vamos a ver, continuamos con Wilton Gómez. Wilton Gómez. Ahí está, nos envía también una linda postal, Wilton. Vamos al corte, al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Recordarles que Banca Chago es el consorcio número uno. La banca de su suerte es Banca Chago, donde sus jugadas de la Lotería Nacional, realicela con confianza, porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el súper palé. Recuerde que Banca Chago, en San Francisco de Macorís, nuestra oficina central, está en la Juan Bautista Blanco, número nueve, en el sector Hermanas Mirabal, con el teléfono que aparece en pantalla. Ahí está Banca Chago, consorcio número uno de toda la región. Y también decirle que el lugar preferido, el lugar visitado, el lugar que usted debe de caramba, ¿verdad? De visitar, valga la redundancia, es Don Andrés Bar. Don Andrés Bar. Señores, estamos en la carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la comunidad de Llaves. Ahí está el ambiente más acogedor, la mejor musicalización, el espacio más amplio, los mejores VIP. En fin, Don Andrés, el lugar que todos estamos visitando en esta época navideña es Don Andrés Bar. Visitenos. ¡Qué bien! Miren, señores, vamos a continuar con las noticias. En el día de hoy, el plan social que dirige la señora Mildred Sánchez, aquí en San Francisco de Macorís, estuvo visitando diversas instituciones, entre una de ellas, una de las instituciones más importantes de San Francisco de Macorís. Los que están siempre ahí preparados para salvaguardar, para protegernos, para evitar algún tipo de desastre, para contrarrestarlo también. Hablamos de los bomberos, de nuestros bomberos. Y hoy ellos, Mildred llevó alegría a muchas de esas instituciones, el plan social con los aguinaldos, la entrega de raciones alimenticias, el jengibre. Se dio muy buena la actividad en el cuerpo de bomberos y otras instituciones de San Francisco de Macorís. Vamos a ver esta información. ¡Adelante! El plan de la presidencia, estamos haciendo lo que son las entregas de raciones alimenticias a las instituciones en fin de lucro que hicimos llevar un poco de alegría, llevar un poco de armonía de lo que estamos viviendo en esta época de Navidad. Y estamos aquí compartiendo un té, las relaciones y el cariño y el afecto que le tengo a mis hijos, como yo dice, ¿verdad que sí? ¡Ese giro es con la galleta! Estamos con el equipo de los jóvenes, de mi querido amigo Julián Pichardo y de usted a la prensa. Muchísimas gracias por darme este apoyo. Es algo rápido, pero eso es cariño y afecto. ¿Cuántas raciones se van a repartir en la audiencia? Se le da un mínimo de 350 raciones a las instituciones de fin de lucro, como lo que son los bomberos todos los meses. Los bomberos, la defensa civil, los hogares de ancianos, hogares de ancianos, hogares de ancianos no, hogares de crea y otras instituciones. Son muy pocas, pero se les llega aquí, ya la estamos llegando. Aquí se les entrega 50 a los bomberos y así se usan. Nosotros como plan social de asistencia entregamos el 20 de este mes un casa por casa en algunos sectores como son Barrio Linda, de los Riel y Abajo, Los Chiripos, Hermana Mirabal y el Barrio Azul. Claro, entiendan, no es el barrio completo. Cogemos una calle específica y hacemos entrega casa por casa. Igualmente que algunas instituciones, alguna persona discapacitada que tenemos como más o menos 150, le vamos a llevar a su hogar la canasta navideña porque eso es lo que el presidente quiere, que la gente llegue dignamente a su casa. Bueno, ahí está Mildre, ¿verdad? Más de 350 fueron las tracciones que se entregaron hoy, alimenticia para los bomberos y ahí está el ritmo de la música, habían ciclos navideños, ahí está Julián Pichardo y su quena, qué bien, y los muchachos con la banda. Deleitaron a los bomberos y a otras instituciones. Qué bueno, qué interesante. Miren, fue aplazada para el próximo jueves la medida de coerción contra los acusados de herir a tiro al magistrado Simeón Reyes. Así que anoche se aplazó la audiencia, mientras vemos imágenes, en el momento en que esto se produjo y donde resultó herido el fiscal Simeón Reyes, ahí están los acusados. Uno de ellos en el día de ayer negaba su participación en el hecho. Y vamos a ver entonces lo que nos dice el abogado Francisco Rodríguez. Adelante. El caso que le ocurrió al magistrado Simeón Reyes, el día de hoy ellos se presentaron sin abogado y la juez suspendió la vista de medida de coerción con la finalidad de dar la oportunidad de que ellos puedan estar asistidos de un abogado de su elección. Ellos dijeron que no querían la defensoría pública porque tienen cómo pagar abogados privados. Se suspendió para el próximo jueves 20 a las 9 de la mañana. El próximo jueves entonces seguirá el conocimiento a la medida de coerción contra los acusados de herir en medio de ese supuesto intento de atraco y asalto al magistrado fiscal Simeón Reyes. Miren, vamos a ver, ayer presentábamos la denuncia en la comunidad de Naranjo Dulce sobre la extracción de material de la mina y que según decía un habitante en esa zona, perjudica el nacimiento de los ríos que están en esa zona. Mientras observamos los equipos pesados y la extracción que se lleva a cabo por allá, ayer escuchábamos el parecer también del representante del Estado en la provincia de Duarte, el gobernador Juan Antigua. Él decía que había que buscarle una solución, llegar a un entendimiento por el bienestar de esa zona, de los ríos, pero que tampoco se podía paralizar las construcciones de las calles, de los caminos y que había que buscarle una solución a esto. Y decía él que parte fundamental de esto es la alcaldía de San Francisco de Macorís, que es donde se está utilizando principalmente el material ya que se extrae de esa mina. Hoy le cuestionamos al alcalde Alex Díaz sobre esa denuncia y vamos a ver lo que nos dice. Adelante. Lo primero es que el gobernador habló muy acertado sobre el deseo de las comunidades de los barrios que le hagan sus caminos. O sea, no estamos extrayendo un material de manera comercial, sino un bien que se está distribuyendo en los barrios que por toda una vida se han estado pidiendo. Pero ha habido un interés de dañar y ahí es donde el Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional entra y hace una investigación y descarta todo eso. Yo pienso que el daño que se ha querido hacer es a las comunidades porque cuando la tormenta, huracán, ciclón María, ocurrió, que ustedes conocen lo que nos ocurrió aquí en San Francisco que inundó barrios y comunidades, esa misma mina se deslizó hacia el medio del camino y nosotros como alcaldía, pidiéndole a empresarios que nos prestaran camiones retro, fuimos y abrimos. ¿Qué ocurre? Que en ese momento lo vieron como que podíamos sacar ese material. Ahora también tenemos 30 mil metros cúbicos que se están casi al deslizar en esa misma mina. Yo tengo la visión clara de que el ecoturismo se alimenta de la gran vegetación y de los grandes árboles, de los grandes cauces, ríos, arroyos y nosotros no podemos permitir que nada de eso pueda cesar, pueda dañarse y estamos muy vigilantes. Ahí está el alcalde de San Francisco de Macorís, Alestía, al pronunciarse en torno a esta situación muy delicada y como decía el alcalde y como decía el gobernador en el día de ayer, lo más importante es buscarle una solución a esto para no perjudicar sobre todo el nacimiento de esos ríos, de que no sea así, de que no se dañen y se sequen esos ríos que son de vital importancia para esa comunidad, bueno y toda la zona en sentido general, toda la zona. Muy bien, miren, vamos a ver entonces, continuando con las noticias en el día de hoy, continuamos por aquí, verdad, vamos a ver señor director, recordarles a todos ustedes que la casa de la estufa es venta y reparación de estufas y lavadoras, fabricación de estufas industriales de alta calidad, así que recuerde, estamos ubicados aquí en San Francisco de Macorís en la avenida Libertad 140 y también en la calle 27 de Febrero, esquina de Altagracia en Nagua, la casa de la estufa, venta de equipos también para su vehículo de gas, absolutamente todo lo que usted necesita lo tenemos nosotros en la casa de la estufa, lugar apropiado para usted buscar sus piezas y todo lo que usted necesita, la casa de la estufa, dos tiendas aquí en San Francisco de Macorís y también en Nagua. Miren, rechazan la apelación a la medida de coerción contra los jóvenes que están acusados de rociarle ácido del diablo a su Nilda Taveras y a su hija aquí en San Francisco de Macorís, así que vamos a ver entonces lo que dice la fiscal Sandra en torno a ese caso, adelante. El tribunal le rechaza el cese a los imputados a través de su abogado ya que estos no le depositaron la resolución que le imponía la medida de coerción y entonces la juez estaba atada de mano para decidir, entonces fue rechazado dicho cese y se le ratificó la prisión preventiva. Está para enero, exactamente no tengo la fecha pero está para enero el fondo del proceso. Bueno, en este entonces para enero se estará conociendo esa audiencia contra esos jóvenes. Miren, vámonos a la pausa, vámonos a la pausa y al regreso más noticias. Recuerde que esta es su fuerza informativa sobre todo. Gracias por continuar con nosotros, recuerde que la agencia de viajes García Travel es la agencia preferida por todos, donde usted elige su destino pero nosotros acercamos la distancia. Agencia de viajes García Travel, visítenos aquí en San Francisco de Macorís. Estamos en la Fran Grullón, próximo a Telenor, agencia de viajes García Travel, donde usted elige su destino y nosotros acercamos la distancia. La reserva del hotel a nivel nacional e internacional también nosotros. Agencia de viajes García Travel, elija usted su destino y nosotros acercamos la distancia. La agencia preferida por todos, agencia de viajes García Travel. No me canso de decirle que el lugar rico para usted comer bueno, para usted comer sano, es Mamalupe Asadero Pizzería. Mamalupe Asadero Pizzería, aquí en San Francisco de Macorís. Mamalupe Asadero Pizzería. Estamos ubicados en la calle Salcedo, casi esquina 27 de febrero. Somos expertos en carnes, somos expertos en buena comida. Mañana, miren, le voy a mostrar ya, le voy a comenzar a mostrar la comida en físico de lo que es Mamalupe. Ay, mi madre, para que usted vea los platos que nosotros tenemos, las atenciones de primera también, en el lugar preferido por todos, Mamalupe Asadero Pizzería. Usted no tiene que irse para otro lugar, coger calle fuera del centro de la ciudad. Quédese aquí mismo, en la calle Salcedo, esquina 27, que ahí está Mamalupe Asadero. O llámenos al teléfono o a los teléfonos que aparece. Bueno, ahí está. Oh, Dios, Mamalupe Asadero Pizzería. Ay, miren esto. Ay, de por Dios, no me hagan esto a esta hora. Mamalupe. Mamalupe Asadero Pizzería. Ahí está Carlos Manuel preparando Mamalupe a sus clientes también, como debe de ser. Es un lugar familiar. Es un espacio, un espacio único en San Francisco de Macorís. No me hagan esto, por favor, a esta hora, que quiero ir a comer para Mamalupe. Miren esa carnita salada y en mofongo, ni se diga, eh, porque somos expertos. Mam, ay, Dios mío, de por Dios, Mamalupe Asadero. Todo eso usted puede degustarlo esta noche, esta misma noche en Mamalupe Asadero. Visítenos, calle Salcedo, casi esquina 27 de febrero, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está Mamalupe Asadero Pizzería. Qué bueno, muchísimas gracias, señor director. Muere hombre en accidente de tránsito aquí en San Francisco de Macorís. Ocurrió la madrugada de hoy, a eso de las 5 de la mañana. Lorenzo Martínez, ahí está, caramba. Este hombre impactó el vehículo en el que se desplazaba por allá cerca de Campos Fernández, en la salida a Santo Domingo. Vamos a ver lo que nos dice un pariente del mismo. Adelante. Un accidente de las 4 y media, 5 de la mañana, a dos esquinas prácticamente de la casa. Él parece que se durmió, chocó con un pote de luz y luego se trayó con una abeja de un residencial. ¿Y en qué trayecto? Eso es salida a Santo Domingo, llegando a Campos Fernández. ¿Aproximadamente a qué hora sucedió esto? 4 y media a 5 de la mañana. ¿Y el nombre del juez? Lorenzo Martínez Cabrera. ¿Dónde estaba? O sea, ¿a dónde se dirigía? A la casa. O sea, posiblemente estuviera en el casino jugando y a esa hora cogió para la casa. Y llegando a la casa le pasó eso. ¿Qué edad aproximadamente? 45 años. Lorenzo Martínez, caramba, de 45 años, muere en la madrugada de hoy. A eso según su pariente, de 4, 35 de la madrugada, al parecer. Y según él supone que quizás venía de salir de algún casino. Y llegando próximo a su casa, por allí en Campos Fernández, impactó el vehículo en el cual se desplazaba. Así que muy lamentable esto, este fatal accidente y que cobra la vida de esa persona en el día de hoy aquí en San Francisco de Macorís. Como lamentable también es, aunque ahí no hubo pérdida humana, fue este lamentable accidente también, pero sí se destroza ese bien material, porque hablamos de una jipeta que impactó, mírenlo ahí, totalmente destrozada. Esta es una gran Cherokee, al parecer. Bueno, sí, una jipeta, mírenla ahí, una jet, una jet e impactó. Esto fue en la Avenida Libertad, casi esquina Luperón. Bien, mírenlo ahí, ¿eh?, cómo también impactó esa jipeta. Al parecer nos dicen que el conductor del vehículo era una mujer, o era una mujer, sí, perdió el control. E impactó ahí con ese poste, repito, eso ocurrió la mañana de hoy también, en la Avenida Libertad, casi esquina Luperón, aquí en San Francisco de Macorís. Y los reportes que tenemos es que la conductora salió y lecha. No hubo pérdida humana, no hubo daños físicos, humanos. Bueno, qué lamentar, gracias a Dios, qué bueno. Utilizar siempre el cinturón de seguridad es lo que les aconsejamos a nuestros hermanos conductores de vehículo y a los motoristas ya colocarse el casco protector, que es lo más importante. Miren, recordarles a todos que Don Andrés Bar es el lugar preferido. En esta Navidad no hay otro espacio para usted ir a disfrutar, porque tenemos el lugar apropiado, los mejores VIP, la mejor musicalización, el ambiente agradable. Don Andrés Bar, carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la Comunidad de Llaves, kilómetro 7 y medio. Ahí está Don Andrés Bar, todos para Don Andrés Bar a disfrutar del mejor ambiente. Don Andrés Bar, visítenos. Qué bien. Miren, señores, continuando con las noticias. Caramba, los asaltos, los atracos están a la orden del día, a la orden del día. Pero primero, recordarles a todos ustedes que si quiere ahorrar energía, conserva tu mercancía en un espacio con alto estándar de conservación. Ven a L&R Comercial y busca el Freezer Gold Premium, un Gold Premium con su nueva línea de Freezer y congeladores ajustado a los estándares americanos. Te garantiza durabilidad, resistencia y ahorro de dinero en la factura eléctrica, el interior del acero inoxidable y tapa de cristal, donde puedes ver el interior sin necesidad de que se escape la temperatura. Llévatelo con un inicial de tan solo 7,000 pesitos en cualquiera de nuestras tiendas de L&R Comercial, donde todos califican L&R Comercial. Visítenos. Qué bueno. Miren, señores, despojan mujer de una pasola en el sector Olimpia de aquí de San Francisco. Miren esto, ella ahí llega, se estaciona, miren cómo este individuo que otro le acompañaba se desmonta del, verlo ahí, se lanza detrás del motor, ahí es que se percata ella de que se trata de un robo, de un asalto. Mírenlo ahí, este hombre. La policía está investigando ya a fondo de quién se trata, miren ahí, ella está distraída, todavía no. Ahí ya entonces es de que se percata esta joven mujer, caramba, que se trataba de un asalto a mano armada. A punta de pistola la obliga a que le entregue su pasola, su pasola que la adquirió con sacrificio. Su vehículo en el que ella se desplazaba, mirenlo ahí, esa es una Artiti, una Yamaha Artiti, ¿verdad? Color negro, la Yamaha Artiti color negro, se la llevó ese ladrón, ese ladrón, le llevó su pasola. Ahí está una vez más, captado el momento por cámara de vigilancia, sector Olimpia. Se desmonta, se lanza de la otra motocicleta y se la quita y se la lleva. La perdió, inseguridad total en nuestras calles. Bueno, el general anunció que ya el operativo ha iniciado en San Francisco de Macorís. En el día de hoy, a propósito de eso, notamos ya en el otro orden, señor director, ahí está, como llegaron algunas tropas mixtas para desplazarse y estar en las calles de San Francisco de Macorís. Militares y guardias ya han comenzado a patrullar las calles. Ojalá y que ese patrullaje sea permanente, que en todas las calles de San Francisco de Macorís es mucho pedir, pero eso es lo que desea la ciudadanía para sentirse protegida, para sentirse segura. Y ojalá y que esa protección pueda llegar a los ciudadanos, para en realidad entonces tener una Navidad segura, una Navidad como todos la queremos, como todos la anhelamos. Así que ahí está, repito, en el día de hoy ya comienza a desplazarse. Saliendo ahí veíamos del cuartel en la mañana de hoy, las tropas mixtas encabezadas por policías y por militares. Vamos a esperar de que todo transcurra bien. Miren, en nuestro WhatsApp, Guillermo, bueno, José Manuel Frías, nuestro amigo comunicador José Manuel Frías, nos dice por aquí, gracias por este dato, José Manuel, fueron encontrados en Miami los cinco faltantes de ese viaje. Se refiere, Manuel, ya a la yola que sosobró. Y la yipeta fue encontrada en Cabrera, la yipeta en la que se desplazaban los que se llevaron, bueno, la fuga. Hablamos de la fuga, José Manuel, ¿verdad? De la fuga del preso, los guardias. Nos dice José Manuel por aquí también que fue encontrada en Cabrera la yipeta. Muchísimas gracias por esos datos, José Manuel Frías, uno de los comunicadores más informados de San Francisco de Macorís. Finalmente, Guillermo Giminián nos envía por aquí un texto amplio, ¿verdad? Dice por aquí, wow, bien amplio. No tenemos tiempo para leerlos ya. Muchísimas gracias. Gracias a todos por permitirnos llegar hasta tus hogares. Si el Todopoderoso nos permite, estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Recordarles a todos nuestros amigos de los rieles o los rielitos, Conconquemao estará por allá esta noche. Así que los rielitos, no se pierdan el concierto de Conconquemao, Palos Navideños, bajo el patrocinio de Telenor y Edenorte. No se los pierda esta noche a partir de las 7 de la noche, Conconquemao, Palos Navideños. Y mañana vuelve la Fuerza Informativa, sobre todo.